¡Silencio! ¡Silencio! ¡Buenos días, mis canuditas! Hijos de la guayabita, vamos a darle un repaso a todas las materias, porque hoy tenemos la visita del maestro dispenditor escolar. ¡Monse! ¿Cómo se llama el animal que cambia de color, constantemente de color? ¡Semáforo! ¡Silencio! ¡Estás equivocada! ¿Quién me puede contestar? ¡Yo, maestra! El animal que cambia constantemente de color, es el animal que sirve para que duerma el rey de la selva. ¿Cómo que sirve para que duerma el rey de la selva? Sí, porque es el cama león. ¡Silencio! ¡Nicole! A ver, Nicole. Si yo digo, ayer llovió, ¿qué tiempo es? ¡Es tiempo pasado! Y si yo digo, hoy llueve, ¿qué tiempo es? ¡Es tiempo presente! Y si yo digo, mañana lloverá, ¿qué tiempo es? ¡Es tiempo de lluvia! ¡Silencio! La palabra huevo, el sustantivo objetivo. Sustantivo, maestra. Muy bien. ¿Singular o plural? Plural. Muy bien, Carla. ¿Masculino o penenino? Eso depende, maestra. Si el huevo va a ser gallo o gallina. ¡Silencio! Buenos días, maestra. Otra vez tarde. ¿Qué te dije? Si volvías a llegar tarde. ¿A usted también ya se lo olvidó? ¡Siéntate! Dime, ¿en cuántas partes se divide el cuerpo humano? En tres. Saco, chaleco y pantalón. ¡Silencio! ¿En cuántas partes se divide el cuerpo humano? Cabeza, tronco y extremidades. Muy bien. Buenos días, maestra. Tú, como siempre, retrasado. Es que tuve un accidente. ¿Qué clase de accidente? Es que se me salió la pasta de dientes del tubo y me costó mucho trabajo volverla a meter. ¡Básate y siéntate! A ver, ¿qué me puede decir en cuántas partes se divide la cabeza? Depende del volpazo, mis. ¡Silencio! Yo le digo, maestra. La cabeza se divide en cráneo y cara. El cráneo es la parte cabelluda. ¿Y tratándose de los calvos? ¡Silencio! Ya no tarda de llegar el inspector escolar. Ustedes ni saben nada. ¿No puede decir que nos va a preguntar el inspector? Mira, es muy probable que te pregunte cuántos años tienes. Tú le vas a contestar que es seis. Y cuando te pregunte cuánto llevas en la escuela, le dices que dos años. ¿Entendido? Sí, maestra. Y si te pregunta cuál materia te gusta más, las matemáticas o el español, le dices que las dos cosas. No se te vaya a olvidar. Sí, maestra. Seis años, dos años, las dos cosas. Seis años, dos años. ¿Osted no sabe nada más? No se te va a Hobson. ¡Gracias!